Morenitas, ¿dónde están? ¿Cuántos se sienten felices por tener este tipo de cabello tan hermoso, tan bello? Aquí compartiendo con ustedes, licenciada Natalia de Martín al natural, 100% natural, vegana. Y bueno, también yo cuido mi cabello desde adentro hacia afuera. Puedes mirar mis videos en YouTube, La Guía Vegana, licenciada Natalia de Martín. También puedes seguirme en Facebook, La Guía Vegana. Y te puedes comunicar con tu servidora vía WhatsApp al 502-5869-4146. Y con mucho gusto te voy a apoyar en tu cambio para que puedas estar 100% natural. También soy autora de la serie La Guía Vegana. Cuatro libros y uno del embarazo para servirte. Cuatro libros y uno del embarazo para servirte.